La vida de Lucy Han pasado varios días donde la noticia repentina de su partida terrenal ha dejado un profundo dolor en miles de personas que la conocieron. Ese sentimiento de pérdida se combina con gratas memorias, tanto de su vida familiar como ministerial. Luz Nereida Rivera Bajandas proviene de una familia humilde, trabajadora y entregada al servicio del Evangelio de Jesús. Nació en el pueblo de Humacao y aquí, en el barrio Texas, su alma mater dedicó toda su vida. Un legado que muchos atesoran, como si fuese el ayer cercano, la recuerdan junto a su padre, con Rafi, y su madre Julia, sus hermanas Mari, Evelyn y Migdalia. Sin duda, fue marcada desde el vientre de su madre. Lucy nació cantando. Fue durante esos primeros años de vida, su formación musical y ministerial. Sus padres fueron el instrumento utilizado por Dios para desarrollar su talento. Demostró la capacidad de cantar en dueto junto a su hermana Evelyn. Fue así donde a la edad de 7 y 8 años, ambas graban su primer disco, bajo el título Está en mí, en 1967. Carrera que continuó con 20 producciones musicales junto a sus tres hermanas. Las hermanitas Rivera fueron recipientes de una gracia especial, que sabemos vino del cielo. Sus voces surcaron montes y valles, campos y ciudades. En la vida familiar de Lucy, se ha visto la provisión celestial. La bendición de un esposo y la herencia de cuatro hijos varones. Lucy contrajo nupcias con el joven Rubén Lozada, el 17 de enero de 1976. De esa unión, procrearon a Rubén, Kevin, Joey y Emanuel. Lucy tuvo una vida de entrega a Dios y a sus semejantes. Hoy siento en mi ser un profundo sentir, pues Dios ha premiado mi esfuerzo. El agua de vida que un día probé, mi llanto vertió en alegría. Por eso hoy yo te quiero expresar mi canción y alabarte por tu compañía. Hoy las gracias te doy, buen Jesús, porque vas a mi lado. Gracias, Señor, por haberme ayudado en mi andar, porque al hombre he podido anunciar que el camino hacia Dios eres tú. Hoy celebramos la vida de una mujer ejemplar, que se mantuvo firme sin perder la fe hasta su último suspiro. Dios la llamó a unirse al coro celeste. ¡Ay, fiesta! Allá en el cielo, Lucy celebra con los santos. Lucy Rivera Bajandas está haciendo armonías con el Señor. Un aplauso a la vida de Lucy aquí en la tierra y a su victoria en el cielo. Cuando ya de esta vida, deje yo de parecer. Gracias.